Hey, yo, yo, hold up, gravity, bring that back, man, so I can better that up. Yelling Ali Ali, it come free, when we slide in a car, when we bang on the bar. Let's see what the fuck I do. Los peores, los peores, se vale llorar perro, se vale llorar. Solo llorar no hace falta llorar. Peori maldito, marica, marica. Está cabrón, está muy cabrón, qué calor el que está haciendo el anón. Miren cuánto tiempo quitan Es que se siente que es poco Pero ya hay 48 ahorita Y falta una Es demasiado el tiempo que te quitan Todavía lo alcanzas a sacar en un lugar Peor es nada Se me acomodó un poco Basura, ¿dónde vas? Ahí sí que un saludo para los que estén ahí gente Y para los que no estén también Ya me esterecé bastante Jodete carajo No me voy a caer en tu trampa En tu artimaña Zorra Ay, qué cabrón Quítate vos también Quédate a chingar al parque Ese flaco eléctrico Fincha flaco eléctrico Así cuesta muchacho Este es el más tonto de los tres A menos que lo soltes Como ahí La verdad es bastante tonto el que se mueve Pero si se suelta también Pero si se suelta también Quita bastante el tiempo La cosa es no dejar que se suelte Igual con todo Pero es muy difícil Mira Mira hasta miércoles Ay, basura Que si no le pega a eso me agarre Tres minutos Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien No puedo perder Voy bien gente Tres minutos Equipo número cuatro Voy sobradísimo En serio Será cierto No habría activado el tiempo mal Sería de checarlo Pero yo no hay tiempo de hacer eso Es que esta basura de Joe y Gas y Boss Ah, maldito Es que si saca de onda, hombre O lo mejor va a onda ¿Cómo se que era? Cuatro para el cinco Sí, voy bien Ah Ah, valió veinte Con estas que me salieron aquí por bus Con la May va a estar el I Con la Yuri ¿Por qué no corrió? Mira todo lo que me quito de tiempo Bastante ¿Como cinco, bro? ¿O tres? Como tres Tocala de una vez, compadre Así es como se hace Vale Vale A ver, yo voy más al set Carajo Porque el Iori No me quito de si están ya Eso fue muy rápido Gente, eso fue muy rápido Muy, muy rápido Eso fue muy rápido No puede ser Maldito Queidad Basura Mira Me quito mucho tiempo Y los que faltan Seis minutos Tendría que ser muy buena Tendría que ser muy buena Tendría que ser muy buena Maldita sea No lo alcanzó Que tiempón Viejo Eso es un tiempón Viejo Eso es un tiempón Viejo Para el primer lugar Relájate hermano Relájate Ruga al bastardo Apurate 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 Ay Dios Cálmate 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 Compadre Cálmate Maldita sea Compadre Saqué el segundo lugar Jajaja Uh Que nivel hermano Cálmate 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 Cálmate